La cúlcula ósea, la polla, esto que ven acá, este es un repliegue, así es, un repliegue de la pura madre y se separa un hemisferio de otro, lo hago del señor, y este es la sustancia blanca, los surcos, este es surco central, el que divide el hemisferio anterior al hemisferio posterior, surco central, quedate bien, por referencia a la parte pre-central y post-central, por ejemplo, el hemisferio anterior al hemisferio anterior al hemisferio cerebral, el hemisferio corte axial, donde vemos esta imagen, una imagen hipercaptadora de contraste en el tálamo, que es una lesión talánica, con contraste, sin contraste, es una lesión, miren, hipodensa, eso스 dondechas plezo proideon, plezo proideon, y 5 contrastes, es un contraste de zona vacuoluluicia, del seno recto, la escultura vasculare, listerna, y en esta zona unacila se encuentra una acumulacion talánica, lo mismo miren lesión izquierda la flecha esta es una lesión isquénica probablemente que está afectando a la cápsula interna por una obstrucción arterial frecuente vez de los pacientes intertenso que luego va a ser una hemiflegia lesiones isquénicas que son lesiones hipoicoicas hipo-densa contrañas a las lesiones hemorragias que son hiper-densas que van a ver una lesión hipo-densa amplia con un problema isquénico es una lesión isquénica crónica como evoluciona la zona ante algo heterogénea hace un efecto un efecto de masa miren una lesión hemorragica un hematoma de interna para el primario es una lesión hemorragica hiper-densa hay diferencia de las lesiones isquénicas estas son lesiones hemorragias pero que son de evolución mucho más desfavorable la lesión isquénica la lesión es isquénica muchas veces la lesión es un ángel nos pedimos radiográficamente una hemorragia subadanoidea miren como se impregna todo el espacio subadanoideo altera la densidad de la estructura como consecuencia de una hemorragia un hematoma en el primario es lo que ven con bastante frecuencia en la práctica de pensiona el paciente tiene una lesión a nivel de la región pariendo el foral hace una hemorragia un accidente y hay un sangrado en la imagen hiper-densa en forma y complexa es característica del hematoma epidural o sea por encima de la madre y el hueso o sea una lesión epidural generalmente se da como la respuesta de presión de la materia de la energía media a diferencia del hematoma del hematoma subdural que tiene la forma de una semiluna que hace fin de masa con el paréntesis de la hematoma a diferencia de la otra parte del hematoma y está dentro de la sangre el hematoma puede producir compresión del tronco encefálico o una hernia a nivel del mayor agujero que hay en el cráneo del agujero mágico y producir un encladamiento una muerte súbita miren un hematoma subdural crónico cambia la densidad a diferencia de el hematoma subdural reciente que es de sangre y esto se hace crónico empieza a perder la densidad y ven el efecto en masa profesional estas son las imágenes de la resonancia magnética que se proyecta T1 o T2 y hacer algunas comunicaciones para mejorar la intensidad de determinada región que se quiere evaluar y podemos detener T2 cuando se habla de el líquido de la calidad de trigular hiperdenso es T2 cuando es negro hipodenso o vean es T1 acá vemos las cavidades lenticulares vemos la corteza cerebral la sustancia branca acá podemos ver el hasta anterior y acá está señalando la brecha la cabeza del núcleo caudado acá vemos la sustancia la cápsula interna hipodensa del núcleo lenticular acá señalada la cápsula externa afuera para el lado externo del núcleo lenticular acá tenemos la región posterior del cuerpo cayoso la región anterior aquí nos comunicamos el núcleo olo otro corte otro corte no tenemos si ven acá esta zona es la zona del hombro de la insula estálago tercer ventrículo cuerno posterior de los últimos laterales lóbulo ocidental interna interna es un corte sagital podemos ver la circulación interna del hemisferio cerebral la circulación del hemisferio cerebral es un corte intensa medio del cuerpo cayoso el tálamo óptico el fórmix el século de la membrana el século delúcio el tálamo los ventrículos el século delúcido el tálamo el el tálamo hacia atrás el licotálamo con sus recesos los recesos ópticos recesos de incundicular y un receso mamilar o las mamilas todo esto es el trombo escefálico estos son los pedúculos cerebrales parte del mesencefalo y la parte posterior tuérfluo cuarto acá el tuérfluo para el gemino la protuberancia del bulbo cuarto ventrículo tencho del cuarto perdón el tectu el tencho del cerebelo el cerebelo acá podemos ver miren la silla turca el seno de inferioridad es un corte sagittal cuando se hace un corte para sagittal se puede ver el cuerpo estriado crean el núcleo ventricular y el núcleo torado miren cuando se hace un corte coronal un corte coronal anterior y el núcleo este es un corte medio óptico y el núcleo es un corte cortal parte de la moción facial por ventis la distinción por anterior es un corte medio donde vemos el núcleo cerebral la sisula interhenisférica el cuerpo calloso los cuerpos anteriores ventricos laterales miren el hombro temporal la sisula con el valle simbiano corte posterior miren vemos acá ya vemos los cuerpos posteriores de los ventricos laterales cuerpo calloso la parte posterior lóbulos témporo occipital cuarto ventrículo cerebelo este es un corte coronal de una resonancia cavidad de ventriculares intercistenza cisterna la región posterior la región posterior la región de los esternos adri corte axial con la rosa magnética tronco parte bastante baja parte alta del tronco los pedículos cerebrales al producto del sitio el tercero un cuarto del piso estalago viene de la derecha estalago en el corte axial acuérdense que la pared interna del tercer ventrículo la pared externa del tercer ventrículo son los tálamas y el piso el tercer ventrículo es el hipotálamo señala la tendencia mamilares que volvemos a la tendencia agresiva miren diferentes cortes axial coronal coronal y sagital esta zona que viene acá es la lámina terminal esta es la izquierda miren siguiente acá vemos con más claridad la cápsula del núcleo ventricular la cápsula subterna el núcleo saludado el núcleo anterior del ventrículo que va cápsula interna externa interna miren cápsula interna el fuerte es la vital cápsula la cabeza del núcleo caudal y el tálamo que habíamos visto en corte axial corona radiada que es la sustancia blanca que viene de la potencia y que va al tronco sustancia blanca en corte axial alcear salpitar y coronar caemos la cabeza y el núcleo para el lado se va a la estrecha y el cuerpo en la otra imagen siempre en relación con el tándar ya está en corte salpitar y el cuerpo en corte coronario bueno se va a ver el núcleo ventricular y es formado por el globo paleo y el titánico el núcleo el núcleo del núcleo ventricular la parte externa la sustancia blanca tiene una borracha con una borracha